Salta, salta, divirtámonos un poco, huevo, sorpresa rosa, débala tu premio Rompelo, rompelo, ábrelo, aquí hay dentro saltemos todos Sorpresa, sorpresa, aquí hay dentro, sorpresa, sorpresa, abramos de par en par Sorpresa, sorpresa, hay mucha diversión, sorpresa, sorpresa para todos Nueva sorpresa, ronco, cuéntanos qué te espera Rompelo, rompelo, exploremos, tal vez un juguetón dulce capricho Nuestra hueva sorpresa es realmente genial Sorpresa, sorpresa, aquí hay dentro, sorpresa, sorpresa, abramos de par en par Sorpresa, sorpresa, hay mucha diversión, sorpresa, sorpresa para todos Nueva sorpresa azul, no esperamos Ver lo que hay dentro, será genial Rompelo, rompelo, no seas tímido El huevo sorpresa, trae tanta alegría Sorpresa, sorpresa, aquí hay dentro, sorpresa, sorpresa, abramos de par en par Sorpresa, sorpresa, hay mucha diversión, sorpresa, sorpresa para todos ¿Eres un inventador? ¿Puedes hacerla así? ¿Puedes hacerla así? ¿Eres un imitador? ¿Puedes hacerla así? ¿Puedes hacerla así? ¿Eres un imitador? ¿Puedes hacerla así? 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 Brother, zombie, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sister, zombie, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Baby, zombie, baby, zombie, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Oh, no, 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 no Escapamos de los zombies, encontraremos nuestra zona en el mar Con nuestros amigos haremos un plan, para escapar de esta tierra atradora Pensamos con ciudadano, lo hagamos, libre, encontraremos una sanidad Escapamos, no tenemos, oh no, no estamos bien Escapamos de los zombies, encontraremos nuestra zona en el mar Toma mi mano, no la sueles, juntos fuertes haremos un espectáculo Cantaremos canciones con nuestras fuerzas, encontraremos una sanidad Escapamos, no tenemos, oh no, no estamos bien Escapamos de los zombies, encontraremos nuestra zona en el mar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!